Como estaba previsto, la oposición política y representantes de grupos sociales y sindicales aguardaban la publicación en el registro oficial de la naciente ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo no remunerado en el hogar para concretar el anuncio previo de demandar la inconstitucionalidad de este cuerpo normativo. El punto neurálgico de la querella presentada este miércoles ante la Corte Constitucional es el futuro del IES y el aporte del Estado central para financiar las pensiones jubilares en los próximos años. Es el tema de nuestro primer diálogo de esta jornada. Milton Gualán, expresidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Zamora Chinchipe, exdirector provincial del Movimiento Popular Democrático en Zamora Chinchipe, Asambleísta de Zamora Chinchipe por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas Asambleísta, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias, muy buenas tardes, pueblo ecuatoriano. Asambleísta, bueno, como vimos, es la primera demanda que se presenta ante la Corte Constitucional en contra de esta ley recientemente aprobada. Y ustedes allí han justificado esta decisión y han argumentado en el sentido de que la califican como ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, luego de que la ley entre en el registro oficial, luego de que el presidente ejecútese, nosotros cumpliendo nuestro deber con un mandato que nos dio la provincia, defender los intereses, los claros intereses de nuestros conciudadanos de nuestra provincia. En esa línea acudimos a la Corte Constitucional con la finalidad de plantear la demanda de inconstitucionalidad al proyecto de la ley de la justicia laboral. En ese sentido, nosotros hemos planteado nuestros claros argumentos. El Estado ecuatoriano, por ley, y de acuerdo al artículo 371, tiene la obligación de dar el aporte del 40%, un aporte del Estado para cubrir las pensiones jubilares. Y en la actual ley que se aprobó, este derecho ha sido eliminado por parte del bloque del oficialismo. Porque el oficialismo fue quien aprobó esta nueva reforma de la ley. Pero la nueva ley, la ley de justicia laboral aprobada la semana anterior y que entró en vigencia justamente este lunes, no elimina la garantía del Estado, elimina el porcentaje, pero ratifica el principio constitucional de que el Estado será corresponsable del financiamiento de las pensiones jubilares. Que estas estarán garantizadas. Hay que dejar en claro a la ciudadanía ecuatoriana. El gobierno nacional, en el 2006, firmó un acta de compromiso, que lo puedo indicar, donde reconoce que el Estado ecuatoriano le debe a la seguridad social. Luego viene... Perdón, ¿es un acta cuando el economista Correa era candidato a la presidencia? Cuando Rafael Correa era candidato a presidente en el 2006. Correcto. En el 2008, un nuevo convenio de pago, que es firmado por sus ministros y por el director del IST. Hay nuevamente otro acta de compromiso de pago del 2010 y obviamente en el 2012. El Estado ecuatoriano ha reconocido que tiene la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con la actual ley no ha cumplido el actual director ejecutivo, el presidente ejecutivo del IES, Richard Espinosa, ha desconocido que existe esta ley. Ciertos asambleístas han dicho que es una deuda ficticia. Entonces, con esos antecedentes, ¿cómo podemos garantizar si ya en la ley no establece el porcentaje que tiene que otorgar el Estado ecuatoriano? Lo que sí queda claro es que con esta ley se está poniendo en riesgo la jubilación de cada uno de los afiliados y afiliadas del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué usted dice eso? ¿Por qué cree que la ley de justicia laboral pone en riesgo el futuro de la jubilación de los trabajadores que hoy son cotizantes activos y que en el futuro, después de 20, 25, 30 años, serán jubilados? ¿Por qué piensa usted eso? Estudios técnicos y que se ha podido ver por los medios de comunicación, de que el presupuesto que actualmente tiene el IES, obviamente que en este momento sí hay recursos, pero estos recursos están de acuerdo a los estudios técnicos que servirían para jubilar durante los 10 hasta los 12 años y luego después terminan los recursos con qué dinero van a jubilar a los ecuatorianos y ecuatorianas que quieran acceder a este derecho. Pero asambleístas, sobre esos mismos estudios técnicos, inclusive hay cuestionamientos, porque desde el lado oficialismo se dan unas cifras, mientras que desde la oposición e inclusive, por ejemplo, desde el Colegio de Economistas de Pichincha, no se atreven a dar una cifra exacta porque al parecer no existirían cifras reales de estas proyecciones. Lo que queda claro es de que, reitero, estamos poniendo en riesgo el futuro de los ecuatorianos y ecuatorianas, porque al afectar a los afiliados también están afectando a la familia ecuatoriana. A los que vamos en camino para afiliar de aquí a 20 años, no tendremos ese derecho. Y lo otro también que preocupa es de que es una ley de carácter discriminatoria. ¿Por qué lo digo esto? El artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador dice de que todos somos iguales ante la ley. Pero en este caso sí se mantiene, e inclusive en un rubro mucho mayor, el 60%, para el ISFA y para el ISPOL. Nosotros estamos de acuerdo, es su derecho de que ellos tienen, de que el Estado debe garantizar. Es decir, los tres seguros se están manejando de diferente manera, dice usted. El IES por un lado, una naturaleza distinta, y el ISFA, Fuerzas Armadas, ISPOL, Policía, de otra manera. En efecto, es así que así se aprueba esta ley. Entonces, todos tienen el mismo derecho. Los afiliados a la seguridad social también tienen ese mismo derecho a ser partícipes del recurso del Estado ecuatoriano. Pero, asambleísta, el hecho de que el Estado aporte al IES con los recursos que sean necesarios en el caso de que la institución lo necesite, ¿no es ya suficiente garantía para ustedes? De ninguna manera, reitero, ni con la actual ley que está establecido el porcentaje, han cumplido. Mucho menor van a cumplir cuando ya tengan que asumir esa responsabilidad. Entonces, lo que el pueblo ecuatoriano y lo que los jubilados tendrían que hacer serían grandes movilizaciones para exigir ese derecho. La demanda que ustedes han presentado es únicamente al artículo relacionado con el financiamiento de las pensiones jubilares, ¿o qué otros artículos de la ley de pronto fueron demandados por ustedes? Bueno, nosotros planteamos al paquete general de los artículos que se aprobó. Otra cuestión también que debe tener claro el pueblo ecuatoriano es de la afiliación a las amas de casa, a las personas con trabajo no remunerado. Nosotros estamos de acuerdo de que las amas de casa tienen que ser afiliados. Pero también el artículo 369 dice que el Estado ecuatoriano debe asumir estos aportes. ¿Eso dice la Constitución? ¿Eso dice la Constitución? ¿El 100%? Sí, si me permite leer el artículo. Porque allí evidentemente salta una duda. Quienes somos hoy mismo cotizantes activos no es que el Estado aporta la totalidad. Nosotros aportamos una parte y nuestro patrono, o el Estado, o el sector privado aporta otra parte. Me permite leer de manera. El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con independencia de su situación laboral. Esta es la parte más importante. Las prestaciones para las personas que realicen trabajo doméstico no remunerado y tareas de ciudadanía se financiera con aportes y contribuciones del Estado. Es lo que dice esta ley. Esta ley que el pueblo ecuatoriano en el 2008, perdón, esta Constitución que en el 2008 aprobó. Lo que también preocupa es con las amas de casa. De que, es bien, van a ser afiliados. Finalmente, las familias tendrán que asumir ese aporte. Pero lo que más preocupa es que no tienen derecho a salud y mucho menos a los préstamos quirografarios. Pero en el caso de la salud, lo que se ha dicho es que pueden utilizar los hospitales del Ministerio de Salud Pública. De la red de salud pública. De la red de salud pública. Del sistema de salud pública. Pero no es lo mismo de que con que un afiliado que tiene ese derecho vaya a exigir su derecho en los hospitales del seguro. ¿Cuál es la diferencia entre el hospital, por ejemplo, Eugenio Espejo de Quito y el Carlos Andrade Marín? ¿Cuál es la diferencia? Es que mira, cómo se vive en el ámbito de la salud. Obviamente que van a ser atendidos, pero van a los hospitales y no tienen medicamentos. Lo que finalmente dicen es que dan la receta y vaya, comprense en una farmacia particular. Pero allí no hay una contradicción de parte de ustedes porque ese mismo cuestionamiento han hecho a lo que ocurre o lo que ocurriría con los hospitales de la seguridad social. Nosotros hemos exigido de que se deben dar garantías, implementar con medicamentos, con tecnología de punta para dar una buena atención a los afiliados y afiliadas. ¿No hay ningún pasaje de la ley que a usted les satisfaga, que a ustedes les satisfaga? ¿Ustedes creen que toda la ley es inconstitucional? Nosotros, si hubiese sido de votar artículo por artículo, nosotros obviamente que hubiésemos votado a favor de que las amas de casa sean afiliadas. Pero también dando las aclaraciones correspondientes. La ama de casa recién podrá acceder a este derecho después de los 20 años. Pero si el IES ya no tiene recursos, ¿qué será lo que tendrán que recibir como pensión jubilar? Esa es la pregunta y para el análisis que haga el pueblo ecuatoriano. ¿Qué pasa con otros temas? Por ejemplo, la prohibición del despido de mujeres embarazadas, la prohibición del despido de dirigentes sindicales, el hecho de haber eliminado de forma definitiva la figura del contrato a plazo fijo para evitar los despidos intempestivos. ¿Estos tres elementos tal vez no son positivos? De pregunta, asambleísta, Guamán. Nosotros hemos sido partidarios y siempre el MPD y hoy Unidad Popular ha sido partidario de defender, de estar en la defensa de los trabajadores, de los maestros, de los pueblos del Ecuador. Obviamente nosotros exigimos que se respete la estabilidad laboral. Ahora, recordemos que también Richard Espinosa, al cual también yo planteé, solicité a la superintendencia de bancos la remoción de su cargo por desconocer la deuda del Estado. Él fue uno de los impulsores ideólogos del decreto 813 y con el decreto 813 fácilmente pueden obligar la renuncia. Asambleísta, pero si estarían de acuerdo en varios aspectos de la ley que serían positivos, ¿por qué demandar esta ley en su integridad y no solamente los artículos en los cuales ustedes se oponen? Nosotros necesitamos que el pueblo ecuatoriano tenga una ley que garantice todos sus derechos. Esta ley es un retroceso para el pueblo ecuatoriano. La Constitución dice, y todas las leyes deben ser progresivas, o sea, dar mayores derechos a cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, y en este paquete de articulados no se evidencia eso. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy gentil. Muchísimas gracias. Milton Gualán, asambleísta por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, con su apreciación respecto del contenido de la ley de justicia laboral, cuya inconstitucionalidad ha sido demandada justamente con el respaldo del asambleísta Milton Gualán durante la jornada de este miércoles ante la Corte Constitucional. Una pausa. Gracias. Gracias.